Hola chicas, me paso por aquí porque ayer hicimos una publicación de la talla de sujetador, si la llevabais correcta, ¿vale? Y nos habéis mandado bastantes mensajitos para ver si lo podíamos explicar también en un vídeo. Mirad, la talla de sujetador consta de dos números, ¿vale? Por ejemplo, el 95C, el 95 es el contorno y la C es la copa, ¿vale? Para saber el contorno es la medida B. Entonces lo que tenemos que hacer es medir por debajo del pecho, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo 79C, ¿vale? Según la tabla que os enseñé ayer, 79C está entre 78 y 82C, o sea, yo tengo la talla 95, ¿vale? Y la segunda medida es alrededor del pecho por la altura del pezón, ¿vale? Entonces a mí me sale que tengo 93C. Entonces lo que hay que hacer ahora es restar 93 menos 79 que tenía de contorno, son 14C, ¿vale? Entonces si miréis la tabla en el carrusel que os puse ayer, la segunda tabla, te saldrá, la tenéis que mirar que aquí no se ve muy bien, te saldrá el equivalente. Siempre hay que redondear hasta, para hacia arriba. Entonces yo estaría en la copa B, o sea, yo llevo la 95B. Bueno, espero que este tip os sea útil y ahora cuando vengáis a buscar bikinis y nos digáis la talla de sujetador que lleváis, si veis que no os encaja cuando os lo damos, no os lo decís, ¿vale? Porque es que a lo mejor lleváis la talla equivocada. El 80% de las mujeres en España lleva la talla equivocada de sostén. Y os dejo aquí a continuación un carrusel para que podáis mirarlo y guardarlo siempre que queréis.